Si no quieren procesar la lúcuma ustedes porque les da un poco de flojera, venden la pulpa de lúcuma en los supermercados, ya limpia en paquetes de un kilo congelados y queda impecable. Y además, para que su mousse de lúcuma le quede crocantito, pueden también ponerle las almendras laminadas tostaditas y así tienen un postre delicioso con chocolate, lúcuma y crocantito. Bueno, ahora vamos a sacar nuestro mousse de lúcuma de la refrigeradora y lo vamos a decorar con todas las cositas que hemos hecho. El transfer, la viruta. Acá está nuestro mousse de lúcuma, cuajadito, ven, perfecto. Y vamos a... Lo que les estaba explicando en el primer bloque es que yo lo he puesto en el congelador y después lo pasé a la refrigeradora para que esté bien cuajadito. No lo voy a desmoldar congelado, porque como les dije, que cuando yo caliente acá el contorno, como el frío va a salir de en medio para afuera, se va a demorar mucho y se va a desmoldar muy aguado los contornos, porque tienes que calentar demasiado esto para que caiga. Entonces, siempre es bueno tenerlo de la refrigeradora. El primer choque inicial sigue de la congeladora, pero de ahí, de la refrigeradora. Entonces, vamos a calentar el borde primero para despegarlo. Esto lo pueden hacer con soplete o tener una olla con agua caliente donde sumergen con mucho cuidado su mousse. Pero siempre les recomiendo que un soplete es muy útil en la cocina. No cuestan caros y son bastante prácticos para muchas cosas. Entonces, siempre tenerlo alejado de los niños, por favor. Como todo en la cocina. Entonces, ahora una vez que hemos despegado esto, voy a voltear mi mousse lúcuma acá y ahora sí voy a calentar bien. Bueno, una vez que uno siente que ya cayó, ya cayó. Ahí está. Entonces, vamos a recoger todo lo que ha quedado de acá en el mousse. Toda esta cremita la ponemos acá en el medio para no desperdiciar nada de lo que queda por ahí. Y ahora vamos a decorar nuestro mousse lúcuma. Entonces, primero que nada vamos a ponerle la crema. Gracias. 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 Y ahora vamos a ponerla para que de nuevo cualquier cosa, o sea, la nata o cualquier cosa que haya salido del enfriamiento se vaya. Porque esta salsita de vainilla es un postre por sí. O sea, es un postre más un postre. O sea, acá hay dos postres, la salsita de vainilla y el mousse lúcuma. Y siempre termina quedando algo en el colador, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner nuestra salsa de vainilla en la dulcera. Acá lo ponemos y yo saco mi platito para poner acá. Vamos a limpiar acá. Y acá está la salsa de vainilla para nuestro postre, con nuestro postre de lúcuma. ¿Con qué lo vamos a maridar? La lúcuma, ¿con qué va? Con un pisco buenazo, porque es una fruta totalmente peruana. El pisco es totalmente peruano. Y va perfecto con un pisco. Puede ser el pisco torontel, puede ser el pisco albilla, el pisco que ustedes tengan en su casa. Va perfecto con nuestro mousse de lúcuma. Ahí tienen nuestro mousse de lúcuma. Es un postre totalmente peruano. La gente que come la lúcuma que viene de fuera piensa que es como un toffee. Dicen, esto parece butterscotch. Es un sabor muy peculiar. No la cocinen. Usen la lúcuma de seda. Y es bastante fácil. Ustedes lo pueden hacer en su postre en la mañana y lo tienen listo en una hora para almuerzo. Si les cae gente ya cuajadito, ya saben la técnica de cuajarlo en el congelador. Y después lo pasan a la refrigeradora y les queda perfecto. Y la salsita y venidas la hacen en dos minutos. Espero que lo hagan. Ya me comentarán por acá. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!